Bienvenidos a la Universidad de Zaragoza. Este edificio donde me encuentro era la sede física para celebrar el XXVI Congreso Internacional de la Sociedad Española de Periodística. Todo estaba preparado para que aconteciera en el mes de mayo. Los pronósticos de la situación ocasionada por la COVID nos hizo posponer las fechas a estos días 18 y 19 de septiembre. Será la primera edición del Congreso de la SEP que se celebre de manera virtual. Agradecemos la confianza depositada por la Junta Directiva de la SEP, en especial a su presidenta Salomé Berrocal, al Grupo de Investigación en Comunicación e Información Digital de la Universidad de Zaragoza. Desde hace algo más de un año comenzamos a diseñar los contenidos del Congreso priorizando las investigaciones que ayudan a conocer el periodismo en la sociedad actual. Tres expertos internacionales provenientes de la Universidad de la Sorbona, en París, de Málaga y de la Universidad de Dominio, en Portugal, serán los encargados de pronunciar las conferencias Marco. Asimismo, contaremos con una mesa en directo de expertos profesionales titulada Nuevos medios, nuevos formatos, nuevo periodismo para la transformación social, presentada por Isabel Poncela, presidenta de la Asociación y del Colegio de Periodistas de Aragón. Espero poderos saludar pronto en otro foro, una vez que la pandemia forme parte del pasado. Nuestra ciudad y nuestra universidad estarán encantadas de recibiros y de acompañaros en ocasiones futuras. Un abrazo virtual a todas y todos y esperemos que el XXVI Congreso de la SEP sirva para generar discurso colectivo, grandes ideas y un sustrato interesante de conclusiones sobre la evolución de la profesión, la transferencia de la sociedad y la recuperación del testigo de la información de calidad.